¡Mierda! ¡Hoy es lunes! ¡El león te ha perdido! ¡Tienes cita en juzgados! ¡En el lugar de cuatro! ¡Imbécil te has caído! ¡Tan todo el equipo! ¡Esta vez la has cagado! ¡Te han identificado! ¡Por fin llegas a casa! ¡Te has identificado! ¡Te han caído tres mil euros! ¡Menuda putada! ¡Medio año más! ¡Viviendo día a día! ¡Pero a ti te la suda! ¡Y sigues en tu línea! Si tu novia te ha dejado Del trabajo te han echado Solo quedamos nosotros ¡A ver, a ver, a ver, ya quizás! ¡Levant! Tu novia te ha llamado ¡Quiero quedar contigo! ¡Te hueles lo peor! ¡Aquí hay algo raro! ¡Vamos a darnos tiempo! ¡Te damos como amigos! ¡Tu novia te ha dejado! ¡Por un puto ciclado! ¡Ya no te joderán! ¡Amigos que la harán! ¡Nadie te comprende! ¡Pusillas en tus coches! ¡Jamás te cambiarán! ¡La gran humanidad! ¡Esta es tu puta vida! ¡Y nada hay vuelta atrás! Si tu novia te ha dejado Del trabajo te han echado Solo quedamos nosotros ¡A ver, a ver, ya quizás! ¡Levant! ¡A beber, a beber, ya quizás! ¡Levant! ¡A beber, a beber, ya quizás! ¡Levant! ¡Mierda, hoy es lunes! ¡El lava te ha perdido! ¡Tienes citas juzgados! ¡En el número cuatro! ¡Imbécil te has caído! ¡Tantado al equipo! ¡Esta vez lo has cagado! ¡Tienes citas juzgados! ¡Por fin llegas a casa! ¡Tienes citas juzgados! ¡Te han caído tres mil euros! ¡Menuda puntada! ¡Medio año más! ¡Viviendo día a día! ¡Pero a ti te la suda! ¡Cuchillas en tu línea! ¡Si tu novia te ha dejado! ¡El trabajo te han echado! ¡Solo quedamos nosotros! ¡A ver, a ver, ya quizás! ¡Levant! ¡Si tu novia te ha dejado! ¡El trabajo te han echado! ¡Solo quedamos nosotros! ¡A ver, a ver, ya quizás! ¡Te van! ¡Si tu novia te ha dejado! ¡El trabajo te han echado! ¡Solo quedamos nosotros! ¡A ver, a ver, ya quizás! ¡Levant! ¡Liga a llevar! 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 ¡Liga a llevar!